Y con agua, ha dejado que Tamaulipas haga lo que quiera con el agua, porque no toma prioridad número uno. Para México prioridad número uno, y ahora sí dicen que es número uno. Porque, ah, es que si usas fracking, tienes gas así. Sí. Nada más que no tendríamos agua. Hola, amigos, bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carramona. Hoy vamos a platicar acerca de que se avecina ahora otro problema con el agua. Allá en Tamaulipas, donde el señor Cabeza de Vaca, el gobernador, ahora parece que está empezando a azuzar a los campesinos igual que corran allá en Chihuahua para echárselos encima. Al presidente y también correr a la Guardia Nacional de las Presas y hacer algo muy similar. Claro, él dice que el agua que él va a defender va a ser para los campesinos y los agricultores. El brazo fuerte de México y no sé cuánta cosa más, pero miente. En realidad, esto es para el tema del fracking, esta técnica que ha sido reprobada en muchos países del primer mundo porque supuestamente es para extraer hidrocarburo perforando en el suelo y de esta manera utilizar, se tiene que utilizar grandes cantidades de agua. Entonces, te resulta que Tamaulipas es el estado con más perforaciones fracking que se hace en contubernio con Pemex. Alguien está en Pemex ordenando esto y esto obviamente es reprobado por López Obrador, quien desde un inicio comentó que él no quiere ningún fracking. Entonces, es algo que habrá que ver. Vamos a empezar con la información para que chequen ustedes el problemón que se nos puede venir acá en México. Dice, se peleará agua para productores. Eso es lo que está empezando a mover. Y dice, el gobierno de Tamaulipas luchará para que se respete el acuerdo que garantiza el agua para el Distrito 25. Y esto fue lo que dijo el gobernador de Tamaulipas, que supuestamente establece el convenio firmado por los gobiernos mexicanos y norteamericanos en el 1944. Indicó que la entrega del agua es un convenio que se tiene que cumplir, el cual fue firmado hace muchos años con el que benefician productores tamaulipicos de la zona noroeste del estado. Sí, productores tamaulipecos, no gobernadores tamaulipecos. Es uno de los pocos convenios con los que tenemos ventajas con Estados Unidos, ya que dos terceras partes de esos caudales se quedan en México. Y una tercera parte va para Estados Unidos. O sea, otro, que hasta ahora está empezando a sacar raja política con esto del agua. Entonces dijo que hubo un muy mal manejo político por parte del gobierno central, lo cual provocó una desgracia. Lo que nosotros hemos señalado es la falta de operación de diálogo y de acuerdos que debió haber realizado el gobierno central con los agricultores. Entonces, con esto, pues ya está preparando el terreno. Aquí vamos otra vez, defenderá productores en la lucha por el agua. Y ya se está preparando todo para esta cuestión. Él siempre ha defendido el tema del fracking, no por nada su estado. Está concesionado para que hagan lo que hagan en ahí en contubernio con quién sabe quién de Pemex para, de esta manera, pueda tener esta técnica que López Obrador ha dicho en muchas ocasiones que no quiere. Entonces, dice aquí, el estado de Tamaulipas ha sido históricamente el consentido de Pemex para realizar la técnica que perfora el suelo. Entonces, con esto ha incrementado en este estado, no solamente hay presencia de fracking, sino ha incrementado en gran medida a todo esto. Por eso el presidente ha dicho lo siguiente. Entonces, pues podríamos crecer al 6% anual, pero destruimos el territorio y que le dejamos a las nuevas generaciones. Eso es muy irresponsable. Entonces, por eso no estamos hablando del 6%, porque, ah, es que si usas fracking, tienes gas así. Si, nada más que no tendríamos agua. Eso es lo que dijo el presidente en un momento, porque el señor, pues obviamente con todos los negocios turbios que tiene, es dueño de todo Tamaulipas, anda obviamente invirtiendo en diferentes empresas de hidrocarburo, y por eso es que considera que utilizando maquinaria del estado, cree que puede hacerse del agua usando a los campesinos y productores como una especie de carnada. Y bueno, aquí vemos, siguen con esto. Yo no sé por qué Cabeza de Vaca es prácticamente dueño de una parte de Pemex. También es así que ha defendido en diversas ocasiones, entonces, esta técnica dice, en un evento, el foro tuvo como tema central la fractura hidráulica para la obtención del petróleo y gas, un punto donde la titular de la Secretaría de Energía y el gobernador defendieron posturas completamente diferentes. En materia local, destacó la importancia del fracking como una tecnología moderna que ha permitido que tan solo el estado norteamericano de Texas produzca derramente más de dos millones de barriles de petróleo crudo. Sí, pero pregúntenle cuántos sismos ha generado, porque esto también genera bastante movimiento en la tierra y genera sismos, lo cual ha llevado a que algunos países del primer mundo cancelen de plano esta técnica que no deja nada bueno. Y los productores mismos lo han secundado, el hecho de que Tamaulipas hace lo que quiera con el agua. Se la puede prestar. Estados Unidos tiene las prestas internacionales de la Amistad Isla Falcón, dos mil millones de metros cúbicos. Y los tiene porque los ha cuidado. Y con agua ha dejado que Tamaulipas haga lo que quiera con el agua, porque no toma prioridad número uno. Para México prioridad número uno, y ahora sí dicen que es número uno el tratado, porque nos trae problemas. Pero desde entonces no lo han hecho. Y ahora que está el problema, quieren que Chihuahua pague todo. Cuando ya llevamos con lo que da Las Vírgenes, arriba de 300 millones de metros cúbicos. Somos seis tributarios. No sé si sabrán que es seis tributarios. Pero no somos los únicos y los demás que están haciendo. ¿Sabe qué dijo Blanca Jiménez cuando le preguntamos a mí cuánto habían pagado los demás tributarios? Pues que no los traía. Entonces, ¿a qué vienes? O sea, ¿o qué sabes? Si el problema es el tratado de traer las cosas así. ¿Qué pagó los demás tributarios? 20, 30 millones. Pues quieren que Chihuahua pague todo. Y mentira que Chihuahua se niega a pagar. Ya pagamos. Ya entregamos agua. Para contribuir al compromiso de México, no de Chihuahua. Entonces, ahorita en este momento, también se puede utilizar el noveno con la fracción F, que el otro país se la puede prestar. Y posteriormente se la paga, porque los tiene. Bueno, ya se pagó, pero lo que escuchaba algo antes de hacerle esta entrevista, estábamos reunidos de aquel lado. Es que ya se pagó, pero si no fuera así, pues tampoco se puede dar lo que no se tiene. Entonces, efectivamente, por eso el noveno del EFE te marca. Cuando un país tiene un problema de extrema sequía como la tenemos, y ustedes la están viendo, no es cuento. Se puede agarrar de ese párrafo del tratado. ¿Por qué? Entonces, ahí vemos parte de la desesperación también de algunos productores que, pues dicen que, ¿por qué Tamaulipas no paga? O sea, son seis tributarios, me parece que algunos estados de la frontera, sobre todo, y pues todos quieren colgarle a Chihuahua. Entonces, entre que unos con temas electorales y los otros con el tema del fracking y demás, pues nomás que no se hace una, y esto siga avanzando hasta sabrá el sereno qué niveles. Ojalá que pronto se le haga leer la cartilla a Cabeza de Vaca de lo que pueda pasar en caso de que siga apropiándose el agua para sus negocios. Así que vamos a ver qué más podemos obtener al respecto. Mientras tanto, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Déjame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.